En la casa de una finca, donde también vive un muchacho que duerme ahí, por suerte no estaba ahí. Me enteraron tres ladroncitos, porque acá andamos uno, pero ya el confesor, yo tengo ya aquí la grabación, el confesor. No sé, me encontré pocas cosas o nada, lo que hicieron fue que le pegaron fuego a la casa, una casa de madera vieja, como que ya, lo que había hecho, era un cochón o algo de muchacha que duerme ahí, se quemó todos los parques. ¿Son muy significativos los parques? Bueno, por lo menos hay una casa quemada en el suelo, ¿dónde fue eso? En la piña de Jaya. ¿Por qué tomaron estación? ¿Por qué ellos tomaron estación contra ustedes? Son ladrones, he conocido que hay que agarrar a todos los tres, pero yo no puse a hablar ya, porque ellos lo enteraron de la noche ya, y dios todo, y ellos eran tres, él, el hermano y un primo. ¿Primera vez que tenías enterado a la pinta? No, no, ya él, ya él le robó varias veces, en la misma casa, él le robó varias veces. ¿Qué es para ir entonces? No, que, 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 que es una noticia, porque no es simplemente un robo, uno platanito, hay una casa, hay una casa totalmente destruida. ¿Y por qué ellos hicieron eso? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llaman, cómo se llaman estas personas? ¿Por qué dicen? Creo que dicen Cuchito, Cuchita, o sea, quiero que lo también hay, para ellos. Cuchito, 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 Cuchito